Amigos, tenemos nuevas reinas. Hoy toca alimentar las hormigas, pero pues vamos a hablar primero de una cosita y a mostrar las reinas nuevas. Yo cada vez que capturo una reina nueva, pues obviamente tengo que buscar qué clase es. Ahora mismo estoy aprendiendo e identificándolas mejor. Ya no confundo suenopsis con Camponotus. Y pues mi intención es que este canal sea para difundir información de las hormigas de la mirmecología. Pero bueno, debo reconocer que yo tengo que investigar mejor antes de decir, esta hormiga es tal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora mismo me voy a corregir en algunos errores que cometí. Esto es un proceso y la verdad que cada vez me gusta más. Este hobby me emociona mucho, me contento de una forma muy absurda cuando capturo una reina. Y pues parte de esto es reconocer, aprender y es parte del proceso, ¿no? Entonces ustedes que me están acompañando, pues vamos a aprender todos juntos. Así que ahora nos vamos al lente macro y vamos a ver hormigas. Primer error. Lasius niger. Ya no creo que sean lasius niger. En primer lugar, las lasius niger no son de Colombia. Las lasius niger son de Europa. Y pues estuve investigando mejor. Y what? Esta atacó a la reina. Y tengo gran duda y pienso que estas hormigas son dorimirmex. Si hay alguien en el chat que pues me pueda ayudar a corregir, sería de gran ayuda. Dorimirmes. Las lasius niger son más culonas, más gruesitas y son más robustas y ellas hibernan. Entonces, primer punto. Esta otra de acá, yo siento que es una camponotus o es otra especie distinta porque ella sí tiene pupas. Miren, las hormigas se envuelven en un pequeño, como una pequeña tela, muy diferente a la anterior. Y esto lo hacen las camponotus. Y esta de acá, pues se parece mucho a la primera, así que también pienso que es una dorimirmex. Esta otra reina, que fue la que capturé ayer, efectivamente es una camponotus substitutus. Gracias a un comentario en el video anterior, sí, lo verifiqué y sí se parece bastante. Así que de momento, pues es una camponotus substitutus. Esta otra, que yo la había identificado como una barbaricus, pues la verdad que se parece mucho a una especie que se llama Atriceps, que es de aquí de Colombia o de Latinoamérica, ya que las barbaricus son de Europa también. Entonces, bueno, otra corrección. Que por cierto, se está moviendo bastante. Y ahora las nuevas reinas. Solenoxis invicta número 1, número 2, número 3, número 4. Esta se había quitado las alas cuando la capturé, así que tiene una muy buena probabilidad de que ponga huevos. Número 5. Y la número 6 murió. Estaba herida y pues me lo supuse, pero aquí mostramos todo lo que sucede. ¿Qué quiero hacer con estas reinas? Obviamente no voy a hacer una poliginia porque eso lo voy a dejar para después. Ya hice muchos intentos y pues no quiero que me sigan muriendo reinas. Quiero ver si estas colonias surgen y de repente hacer un sorteo más adelante de Solenoxis invicta. Por lo menos para Colombia. Entonces, si quieres una de estas reinas, sígueme. Hasta la próxima.